¡El perro! ¡Amor! ¡Oh, arriba! ¡Oh! ¡Los dientes! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste? ¡Lotería! 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 ¿Sigue dando más? A ver, ¿cuál faltaba? ¡Lotería! A ver, ¿vamos a ver cuál le faltaba? ¿Faltaba el...? ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Y el...? ¡El queso! ¡El queso! ¡Y...? ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡No, pájaro! ¡No, pájaro! ¡Sí, tú lo pusiste la segunda! ¿Y esta qué es? ¡La! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡I bingo! ¡I bingo! ¡No, me! ¡I bingo! ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Sí, también ganó Hannah! ¡Sí, también ganó Hannah! ¡Primero ganó Dean y luego ganó Hannah! ¡Sí! 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 Una vez! ¡Una vez más! ¡Oh! ¡The last one! ¡Sí! La última vez. Ahora yo me voy a dar. ¡Ay, mira! ¡La cama! ¡Gracias Dean! Bien, la última vez y ya nos vamos, one more, un juego más, a ver empezamos, una, dos, ¿estás listo Din? Din, ¿estás listo? Are you ready? ¿Oye? ¿Tú Hanna, estás lista? No. Empezamos, corre y se va, empezamos, el ojo, el ojo, el libro, el ojo, el libro, el camión, la vaca, el caballo, el jabón, el carro, los dientes, ¿tú tienes dientes, Hanna? La camisa, la silla, el autobús, el cepillo, el cepillo, el vestido, ¿tú tienes vestido Din? El vestido, el barco, ¿tú tienes barco, Hanna? El conejo, el cuchillo, ¿tú tienes cuchillo, Hanna? El cuchillo, el cuchillo, el avión, avión, la nariz, la nariz, la bicicleta, la lámpara, ¿tú tienes lámpara? La flor, el gato, ¿tú tienes gato? La mesa, la mano, el tren, el balón, el balón, No.